La muerte del Papa Benedicto Esta mañana nos sorprendió la noticia de la muerte del Papa Benedicto. Algo nos estábamos preparando, porque el Papa Francisco ya nos pidió esta semana oraciones, por su debilidad y por prever también que estaba en los últimos días de su vida. Esperábamos que termine sus días así como nos transmitieron los medios, con lucidez, en oración. El Papa lo fue a visitar hace poquito y nos queda el recuerdo de un Papa Santo, de un Papa entregado a la Iglesia y sus años fueron muy fecundos en el Ministerio Petrino. Por recordar algunas cosas que personalmente nos hicieron mucho bien, son las encíclicas sobre la fe, la esperanza y la caridad, esta última escrita a cuatro manos con el Papa Francisco. Pero además su entrega, sus visitas misioneras, su palabra, su pensamiento de teólogo, su claridad para con la Iglesia y el mundo contemporáneo que le tocó vivir a Benedicto. Estas primeras palabras que las decimos desde el corazón y con el sentimiento de hijos, queremos pedirle a Dios que descanse en paz, que salgan a su encuentro los santos ángeles, que se abran para él las puertas del paraíso, que todo lo que él sembró en este mundo de su larga vida y de su fecundo ministerio, como sacerdote, como obispo, como Papa de la Iglesia Universal. Encuentre también al buen pastor que lo invita a participar del Reino de los Cielos. Pedimos oraciones también para acompañar en estos momentos de luto de la Iglesia. ofreceremos también una misa en la Catedral. Lo tenemos en el corazón y vamos a acompañar lo que se vive en Roma, también con oraciones aquí en Buenos Aires y en la Argentina. Que este fin de año y comienzo del nuevo año nos traiga para todos el cumplimiento del deseo de vivir en paz, en progreso, con trabajo, en justicia. Que también fue su predicamento del Papa Benedicto XVI. Que el Señor nos conceda estas gracias. Ponemos en nuestra memoria, en nuestro corazón a este hombre de Dios. Y les doy la bendición para que los encuentre en familia recibiendo el nuevo año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.